Pueblo mío, que estás en la colina, tendido como un viejo que se muere La pena y el abandono son mi triste compañía, pueblo mío, te dejo sin alegría ¿Qué serán? ¿Qué serán? ¿Qué serán? ¿Qué serán de mi vida? ¿Qué serán? Si sé mucho o no sé nada, ya mañana se verán, y serán, serán lo que serán Ya mis amigos se fueron casi todos, y los otros partirán después que yo Lo siento porque amaba su agradable compañía, más es mi vida y tengo que marchar ¿Qué serán? ¿Qué serán? ¿Qué serán? ¿Qué serán de mi vida? ¿Qué serán? En las noches mi guitarra dulcemente sonará, y una niña de mi pueblo llorará Amor mío, me llevo tu sonrisa Amor mío, me llevo tu sonrisa Que fue la fuente de mi amor primero Amor, te lo prometo, como y cuando no lo sé Más es tan solo que regresaré ¿Qué serán? ¿Qué serán? ¿Qué serán? ¿Qué serán? En las noches mi guitarra dulcemente sonará, y una niña de mi pueblo llorará ¿Qué serán? ¿Qué serán? ¿Qué serán? ¿Qué serán? ¿Qué serán? En las noches mi guitarra dulcemente sonará, y una niña de mi pueblo llorará